La presentación oficial de la revisión de los carros Bueno, aparentemente todos los carros están muy bien Estamos pegando los sellos Todos los carros tienen que tener el sello oficial de Maxis Uno se lo puede perder Bueno, un beso para todos La presentación oficial de Maxis 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 La presentación oficial de Maxis